Este amor llega de esta manera No tiene la culpa Que vaya un nivel chivana Porque muy depreciado por eso No te perdono llorar Este amor llega de esta manera No tiene la culpa Amor de complementan Amor de el pasado Bien Belén, bien Belén, bien Belén Bien, bien Belén, bien Belén Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Would you dance? If I ask you to dance Would you run? And never look back Would you cry? If you saw me crying Would you save my soul tonight? I can be your hero, baby I can kiss away the pain I will stand by you forever And never you can take my breath away I can be your hero I can be your hero I can be your hero I can be your hero